Hola chicos y chicas, hoy yo voy a ir a un lugar muy interesante y quien no sabe hoy es 31 de diciembre y yo también voy a mostrar como yo voy a celebrar año nuevo, donde yo voy a ir y como yo voy a pasar estos días feliz año nuevo a todos y ahora vamos a mirar que lugar es, es muy interesante es un tiempo muy agradable en Ucrania, en Kiev, bueno es no un clima para el año nuevo, invierno se sienta como primavera y huele como primavera pero es mejor que la lluvia también este restaurante es un como refugio de bombas porque está en el sótano y es como un tren ahora yo voy a mostrar como es y es primera vez cuando yo voy a ir ahora suena como estás yendo en el tren me casi caí y ahora vamos a empezar este viaje en este tren, es un restaurante, parece que tú estás yendo a otro lugar en tren y es muy bonito e interesante también durante las alertas aéreas la gente puede entrar y esperar en alguna cabina hasta que se termine alerta aérea este es un menú, es como un periódico y si es de papel, huele como el periódico y puedes elegir que quieres comer, hay bebidas la bebida llegó así, es una forma cuando tú viajas en el tren y te traen como para beber un té con una taza así yo ordené pasta con carne y queso y también estas esta bebida esta bebida este restaurante quiero ir muy rápido a mi casa y salir del centro del Kiev porque son muy peligrosos bueno es que yo salí del restaurante y yo decidí ir ahora a mi casa porque ahí es más seguro en Kiev muchos lugares donde ellos pueden mandar los cohetes entonces ahora hay un tiempo yo no sé dicen que pronto va a ser segunda ola de los cohetes entonces yo quiero ahora ir a casa y... bueno... yo regresé a casa eso yo tengo esta peinada porque yo fui de compras y estaba un poco ocupada entonces ahora yo voy a mostrar como es mi casa primero sí este es mi espacio favorito tengo unos ositos de peluche también compré estas cosas y... sí... tengo un lugar para descansar y pasar año nuevo ahora yo voy a cocinar y voy a preparar diferente comida y también yo voy a esperar mis invitados sí yo regresé a casa un poco estresada pero bueno es que pronto el año nuevo y también van a venir mis invitados y yo no puedo solo estar triste gracias a Dios yo regresé a casa todo está bien en este lugar es también un poco peligroso pero espero que todo va a ser bien ahora estoy cocinando diferentes platos muchos platos yo compré porque no tengo tiempo para cocinar y entonces sí yo voy solo calentar preparar y esperar mis invitados como esa música ahora si ¡Castro! idios everybody i i i i y qu no y mi i estoy muy cansada con mi con todo con mi prima con año nuevo todavía no hay pero quiero dormir yo no sé cómo yo voy a esperar a sanio nuevo pero quiero dormir ahora nosotras vamos a comer es la spring 11 de enero entonces feliz es feliz año nuevo para todos y ahora nosotros fuimos a comer a un restaurante favorito antes ustedes vieron este restaurante entonces vamos a comer como es el tiempo muy agradable nosotros decidimos que vamos a comer afuera en una pequeña casa así con muchas cosas de ucrania decoración ucraniana ucraniano sí y claro que yo pedí unos varenikis y esta vez yo ordené con lechuga yo comí y ahora yo voy a ir a casa y voy a dormir porque yo estoy muy cansada yo no sé yo tengo mucho sueño y quiero dormir luego quiero escribir mis metas para este año y también sí voy a descansar a arreglar mis cosas en casa y prepararme para trabajar mañana entonces sí voy a dormir un poco bueno yo estaba grabando como yo hice este peinado pero yo olvidé a poner play entonces no hice un vídeo pero bueno ahora estoy arreglándome para ir y quedar con mi amiga en el centro en kiev entonces mi peinado está listo y ahora yo voy a hacer maquillaje y voy a salir entonces ahora yo estoy lista para salir último yo quiero beber un café y después yo voy a salir a kiev quedar con mi amiga también quiero decir que ahora es igual ataque con los drones desde año nuevo y se empezaron a atacar cada día entonces cada noche y cuando yo fui al restaurante también pueden ver ellos están bombardeando con los drones y cohetes y yo tengo un poco miedo ir aquí ir a un café pero no puede siempre estar en casa entonces yo voy bueno yo voy a tener cuidado pero si los rusos muy mal ellos no pararon ellos siguen atacando cada día con muchos drones cada día más como 50 o 80 drones y también 20 o 60 cohetes por eso sí bueno entonces yo voy a vestirme y voy a salir y nos vemos en este restaurante entonces ahora yo voy a decir un poco sobre este lugar donde yo voy es un hotel es un hotel muy bonito y dentro hay unos restaurantes cafeterías son muy bonitos entonces sí me duro mi amiga pidió unos Mariniqué con cerezas y yo un cheesecake con mango eso fue muy rico Schön eso fue muy rico y muy delicioso Ар, no tengo palabras rico rico rico... Y luego nosotros decidimos que vamos a tomar unas fotos, grabar unos videos y eso fue muy divertido. Mi amiga le gusta tomar muchas fotos y a ella le gusta hacer fotos como de fashion, algo así. Y yo estaba grabando mi vlog, conversamos, hablamos de muchas cosas y luego decidimos después ir a pasear por este barrio porque es muy bonito. Y ahora nosotros vamos a beber un té o chocolate y pasar un tiempo aquí. Este árbol de Navidad es muy bonito y este lugar es también muy bonito. Me encanta. Ahora terminamos a comer y vamos a pasear por un barrio, es interesante, con lugares muy bonitos y vamos a mirar como es. ¡Buenos días! ¿Por el momento que me quedo mal y me parece que me pareció eso? ¡Sí! ¿Ahora no me asqué? La gente sale a pasear, hoy es un día más cuando todos pueden descansar, no van a ir al trabajo y todos descansan, pasean, van de copas. Es interesante, mucha gente, es como un día, algunos trabajan, algunos no. Quiero ir en esta cosa, pero mi amiga ella no quiere porque tiene miedo y dice que después de la comida ella va a vomitar. Bueno, yo voy a venir otro día. Es un lugar viejo y interesante, no sé qué es, es una tienda o no, pero si hay también lugares así. Y nosotros caminamos por el barrio y no sabemos que nosotros queremos comer dulce o una shawarma. Y nosotros caminamos por el barrio y 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 el barrio. Y nosotros caminamos por el barrio y el barrio y el barrio y el barrio y el barrio. Y nosotros caminamos por el barrio y 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 el barrio. Y nosotros caminamos por el barrio y 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 el barrio. Y nosotros caminamos por el barrio y 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 el barrio. trabajar. Ese día fue muy bien, muy interesante para mí. Yo pienso también para ustedes y así es. Mañana yo voy a empezar a trabajar como siempre. Tengo muchos planes que quiero hacer en este año, entonces voy a empezar mi trabajo. ¡Adiós!